Buque Hospital abre sus puertas y nos muestra los servicios que ofrece. Conozca el ranking de las compañías más felices de la región. Santa Ana está de fiesta y algunos platillos están disponibles para los turistas. En este martes, el 19 de julio de 2011, nos acompaña en el noticiero de la prensa gráfica y es un gusto que se informe con nosotros. Nuestra cobertura de hoy es muy variada, además de mostrarle el interior del buque Hospital Comfort de Estados Unidos, también le damos a conocer las empresas más felices de la región y una nota de color sobre las fiestas de Santa Ana. El detalle a continuación. El buque Hospital Comfort ya se encuentra en Anacajutla. Del 14 al 24 de julio, este barco hospital brindará atención médica, dental y servicios quirúrgicos a miles de salvadoreños de la zona occidental del país. El personal de esta peculiar embarcación trabajará en conjunto con médicos locales. Lo que más a mí me emociona es que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos por la oportunidad de tener el privilegio de venir a ayudar. Somos nosotros los que tenemos el honor de venir a ayudar y de venir a contribuir al Salvador. Se realizarán brigadas de ingeniería y atención veterinaria. La tripulación del Comfort sobrepasa las 650 personas, en su mayoría estadounidenses, aunque cuentan con médicos de Nicaragua, Chile, Canadá, Francia y Holanda. Con imágenes de Víctor Peña, informa para la prensagrafica.com, Nancy Alonso. El milagro. 63 empresas participaron en el denominado ranking de Empresas Felices de Centroamérica y el Caribe, impulsado por la revista El Economista y la firma de investigación mexicana The Top Company. El hecho de que una empresa nos abra las puertas, nos deje ver el sentir de sus colaboradores, no estaría fácil. Por eso lo agradecemos. Gracias de verdad por la confianza. Para nosotros este es un sueño. Las empresas fueron sujetas a una investigación basada en el análisis de la cultura organizacional y el clima laboral, elementos que deben convertir a una compañía en empresa feliz. En la medición hubo tres punteros a nivel local, regional y nacional. La corporación guatemalteca Nokia, la empresa salvadoreña de servicios de call center Atento y la gran internacional Microsoft fueron los líderes de la aceptación de su recurso humano. Nosotros nos enfocamos mucho en hacer que el talento que nosotros tenemos se sienta feliz, contento, orgulloso de trabajar en una compañía, entonces le damos las facilidades para que eso sea así. Fueron 84 empresas las que se inscribieron en el proceso de evaluación, pero solo 63 llenaron los requisitos. Las escogidas representan a 26 marcas, de las cuales 14 son a nivel regional y 12 locales. Las empresas de estas marcas en El Salvador también entraron en la evaluación. La próxima edición de este ranking se llevará a cabo en 2012. Se espera que el doble de empresas logren ingresar a la medición, informó para laprensagráfica.com de N. Domingo. Sin servicio de transporte. Con ese inconveniente se encontraron los usuarios de la Ruta 52 este martes, luego que los motoristas realizaran una suspensión de labores como medida de presión para los dueños de las unidades. Esta ruta, que realiza su recorrido del Redondel Masferrer hacia la Terminal de Oriente, está siendo afectada por las extorsiones. Sumado a esta situación, un motorista fue asesinado ayer por la noche. Es por ello que las unidades no circularon, causando inconvenientes a los usuarios. Los empleados solicitan a los empresarios de la ruta una solución a la problemática, ya que afirman que sus vidas exponen cada viaje que realizan y demandaron a las autoridades más presencia policial en las unidades. Informó para laprensagráfica.com Nancy Alonso. Cuatro mujeres hondureñas fueron presentadas por la Policía Nacional Civil este martes acusadas por el delito de falsedad ideológica. Las hondureñas falsificaron documentos de identidad para realizar inscripciones de empresas e inversiones en El Salvador. Además, las autoridades realizaron un operativo en diferentes propiedades de las detenidas, donde se encontró evidencia que las incrimina en el caso, decomisando también armas de fuego que eran portadas ilegalmente. Las investigaciones continuarán en este caso para determinar otras actividades ilícitas a las que estarían relacionadas estas personas. Informó para laprensagráfica.com Nancy Alonso. Bueno, les doy la bienvenida, la verdad que su restaurante Torta Loca La Antorcha se ha vuelto ya parte de lo que es típico aquí en Santa Ana y no solamente en Santa Ana, sino que aquí en El Salvador, porque somos los únicos que tenemos este tipo de tortas. Comencé vendiendo panes con gallina y yo dije, bueno, ¿qué hago para que la gente regrese si no siempre quiere comer lo mismo? Entonces, poquito a poco le fui metiendo otro tipo de platillos hasta que llegamos a la Torta Loca. Yo ya me voy para Santa Ana, tierra donde yo nací. Ahí me esperan mis amigos, vamos yo te invito a ti. Y aquí estamos ubicados en la Cuarta Avenida Sur, entre 27 y 29 Calle Poniente. Y si usted pregunta, si tiene duda, a cualquier persona usted le puede preguntar y los puede ubicar aquí en Santa Ana. Como siempre, es un agrado que sea informado con nosotros. Los detalles usted los encuentra en la edición impresa y también en la prensagrafica.com. Les dejamos con la entrevista en línea a nuestro invitado Nelson Flores de FESPAD, con quien hemos conversado sobre la crisis penitenciaria. ¡Gracias!